Hola 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 bienvenidos a una nueva pelea aquí en Wichostean con sus comentaristas Jorge Loquenderro y Marcus Guadalupe. Hola mis perras locas como están no me importa xdxd. Y esta wea empezara pero no se les olvide un me gusta y si quieren comente y si no están suscritos que mierda les pasa ya haganlo y pues que comience esta mamada. Un día un tío me confundió me dijo que era niña. ¿Era Alejandra? No era un tío. Ya cuando ya te había hecho suyo. Ya empezó ya 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 ya. Hasta dije me la metieron y me acorde. No es posible que ese gol no pueda ser todo eso. Osea me llevo muy mal con el tío. Otra vez que . No el de la masters de la cara en Criter. Mira, mira. hachi. Tatínali wey. Creen que estoy perdiendo mi gracia. Si. Si. Hablamos de esto. Ay cabron. What the f**k? ¿Quién sigue? Pizzo Andale, güey Tuvo está bailando Ah, lo voy a rir Ah, lo voy a rir Con una... Qué pedo Ese vato creció en el cholo Era cholo, pero no ¡Aguanta! ¡Che perro! ¡Fua chaval! El pizzo es chaval ¡Aguanta, puto! ¡Ay, güey! ¡Mira, güey! ¡Ay, qué pedo! El movimiento es así de la nada Oigan, si vemos a Carnage y si vemos a Pikachu para ese juego con salsa Y también la de Edpool Carnage, ¿me ayudas? Que este güey me va a tirar otra vez ¿Carnage no es el que come carne? ¡Ah! Me gusta la... ¡Ah! ¡Pero venle! Mira, güey Vete calmando, hijo de tu puta madre ¿Qué vamos a hacer, eh? ¿Qué? ¡Vengas al putazo, limpio perro! A ver, compre ¡A la verga! Güey, tranquilo, estamos pisteando a gusto Estamos pisteando a gusto Ahora te voy a coger ¡Pegate! Ah, cabrón, qué pedo Eh, güey, tranquilo ¡Ah! ¡Hay que hacer un perfect timing! ¡Todo bueno en el momento! ¡Una! ¡Vaya a perder! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uah! ¡Pero caño! Jejejejeje Ja que pedo Eh wey ya Hola Jul Adios Jul Ahora si hola si hola si Jul que me ha de entrar What! Tíralo ya tíralo Yo estoy entiendo Ja no mames Me voy a reir del Jul cuando se te caiga Ah esperen ay perdon perdon No mames No mames pobre Jul Deja acercar la camara para poner una cancion sada en el video Acerquense todo Ah, minches, va Ah, perdón, perdón Eh, Donald Trump, saquenlo, saquenlo Sáquenlo, todos, todos Sáquenlo, sáquenlo ¡Mate! ¡Halo! Pikachu le dio y yo le mandé al son ¡Halo, vamos! ¡Halo! ¿Qué pasa? Hay que sacarlo con mal ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a sacarlo! Hay que sacarlo con el truco ¡Cállate! ¡Halo, halo, halo! Tengo una deuda pendiente contigo No, 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 no se puso, ¿por qué? ¡Mita madre! ¡Ah, qué pedo! ¡Ah, mi mano, mi mano, mi mano! ¡Sáquenlo, atrón! ¡Hazte, güey! ¡Quítate, vamos a tocar! ¡Está chocándote! ¡Quítate, sí! ¡Eh, quítate! ¡Eh, bullying, atrón! ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, qué pedo! ¡Fua, chaval! ¡Ey, alón! ¡Ey, alón! ¡Eh, eh, alón! ¡Eh, che, perro! ¡Ey, tú no debes de estar aquí, Donald! Debes ir al baño de vez en cuando ¿Qué pasó? ¡Ay, perdón, perdón! ¡Gordo! ¡Ey, ayúdenme! ¡Ya te ayudo, che, perro! ¡A Trump, a Trump! ¡A Trump! ¡Ahora te voy a matar! ¡Vamos, Trump! ¡Uy! ¡Es un maldito misógeno! ¡Eh! Misógeno ¡Andele, ándele! ¡Vamos a sacar a Trump! ¡Vamos a sacar a Trump! ¡Ándele, Yandel, tome! ¡Vamos a sacar a Trump! ¡Ah! Sí, esto sí ¡Vámoselo! ¡No manches! ¡No, ya se salió el nombre Trump, a ver! ¡Ah! ¡Venga! ¡Ah! ¡Pruco Pikachu de mierda! ¡¿Qué?! ¡Ya me había salvado! ¡Cállate! ¿Qué está pasando aquí? ¡Te ayúdalo, te ayudo! ¡Ah, la mierda, qué peso! ¡No, no, no! ¡Te ayuda que te tiren! ¡No le estoy apretando, no le estoy apretando! ¡Es que no le tengo que apretar, no le por su culpa! ¡Perdóname! ¡Ay, güey! ¡Pero no le apreté para sacarte! ¡Para qué! ¡Ah, qué chido! ¡A Trump! ¡A Trump! ¡Ese fue un golpe muy random, pero... ¡No, qué! Perdón, perdón, era Trump ¡Eh, ayúdame! ¡Donald Trump me quiere matar! ¿Quién le puso pausa? ¡Este, Yandel! ¡Otra vez! ¡Metalo, ya lo iba a sacar! ¡Metalo, ya lo iba a sacar! ¿Por qué? ¿En qué número le pusiste? ¡Ah, la verga! ¡No me di cuenta que me están tirando! ¡No, Pikachu! ¡Acuánta! ¡Acuánta! ¡Aaah! ¡Alonso! ¡Alo, te salvé! ¡Te aventé! ¡Y salvé a Manolo! ¡Alo, no, no, no! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Alo, vente! ¡Eh! ¡Es que no son... ¡Oh, mixto! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Ahorita te doy, güey! Ya me hiciste en la cara ¡Eh! ¡Eh, qué pedo! ¡Lagarse! ¡Eh, maldito pejero! ¡Mira, yo estoy borracho, Lungs! ¡Eh, hay que sacarla! ¡A dentro! ¡No, señor! ¡Ese no! ¡Ese es el Deadshot! ¡Ese es el Deadshot! ¡Wuuu! ¡La croqueta! ¡Ponle Oreo! ¡Ponle leche a la Oreo! ¡Vean! ¡A ver, a ver! ¡A ver, se arma lo que! ¡Ve, ve, ve, ver! ¡Ve! ¡Ve! ¡A ver, yo lo tiro, yo lo tiro! ¡Ve lo tiro! ¡Ve! ¡Ee! ¡Uuu! ¡Uuu! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Uuu, la banda! ¡La banda se lo pigue también! ¿Qué, qué? ¡Ya se fue la verda de Stroke! Hey, wey, wey, tranquilos, 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 sepárense, hache, si viste, nuestros brazos se atoraron Mira mi codo Hace para allá Huelan con esto a los desmayos Ya se calentando mi brazo ¡Orale! ¡Orale! ¡Cómo! ¿Y viste donde salté? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya empiezas a se tirar entre ustedes, ya chingues a madre ¡Oh, no, ese slam no se veía bonito! ¡Qué grifo! ¿Cómo es que todavía está consciente? No me molesten Ya tiraste Oh, déjame en paz Es que llega así como que hay, güey, te amo Mira, mira, mira Pumón, chaval Pero ahí no se puede ayudar Atínalé No manches, Paco No, pero también Todos se equivocan Ay, me hizo escapar El traje de Spiderman Deja mi compa Andese, puto Lo van a tirar, lo van a tirar Que te tiren, que te tiren Tíralo ya Mira como les perreo, chicos Yo los veo Ah, cabrón, ¿qué pedo? Tranquilízate, güey Ay, 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 ¿a dónde? Ah, chingada Ay, perdón Ay, perdón Perdón Ay, qué riquito Falta que me hayas matado, es dado el putazo y me dices, perdón Ayuda ¿Dónde vas, a ver? Dice escapado Nada, dice escapado Yaaay, ya no me piso No, Spani, déjame, déjame en paz Spiderman Yaaay, tú eres mi enemigo, che perro Che perro Al, 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 al Al, 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 al Al, 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 al oooooooo qué pedo WTF que? te dio la vuelta merece que lo ayude ayúdame yo te ayude pues ayuda a la deli no te creas no te creas oh oh chupamela yo no lo quería agarrar jellilleta nooo El bájol le dio una bestia su que despegara a Yandir ¡Alo! ¡Alo! ¡Aspany! Ahí no te puede ayudar Ahí no te puede ayudar Te lo iba a dar Te dijiste al coche porque te lo iba a dar Vamos, vamos, pérdala Dale, dale, ahora, ahora ¡No! ¡Me encantó! ¡Cemento! A ver, yo me encargo ¡No, vamos a encargarlo! ¡Ey! ¡Me he hecho! ¡Uh! ¡Violación! No, por favor, no Pikachu, no eres un cero ¡Ato! 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 ¡Te puedo! ¡Eso! ¡Tíralo! ¡Te ayudo, te ayudo! Tíralo, tíralo, yo te ayudo también Todo así se puede a tres ¡Ah, sí! Sí, pero no sé ¿Ya viste? ¡Los cuatro! ¡Vamos, vamos! Hay que hacer así Así los tiramos más rápido Así vieron que ni siquiera pedieron Sí, ya perdemos y Andri y yo Dicimos una ya ¡Cembrero! ¡Te paro, te paro! ¡Ato! Justin Bieber, no, vamos todos por él Si Justin Bieber tira uno, eh, si Justin Bieber tira uno, es otro No, perro, estás queriendo tirar a Justin Bieber Eh, ¿qué pasó, Alonso? Contra nosotros Estamos contra Justin Bieber Sorry Vamos, a volar, baby, a volar, baby ¿Lo quieren? ¿Lo quieren? Vamos, baby Oye Oye Bás, hermano Bás, de atrás, perro Vamos, vamos Mira ese realismo Ay, me equivoqué de pendejo Eh, ¿quién me ayuda con Mr. Doom? Doctor Doom, ¿no? ¿Quién es Doctor? ¿Qué me ayuda con Newton? Eh, no, ese Doom ya lo tiene ¡Newton! No, Newton Newton No, espera, ahora 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 Es que es mucho antes, Alonso Dale otra No, no, no No te voy a hacer nada No te voy a hacer nada No te voy a hacer nada Bueno, chaval, no me vas a hacer nada Mira, ya ve lo me saca Esto es por tu propio bien Alonso Perra Ah, esa pinche. Dale. Andale wey Solo para mi No Yo te ayudo Ahora Andale ahora Uy que si Buena Eh Mr. Doom Saquen a Mr. Doom Eh lo voy a sacar yo Vengan a ayudarme Ustedes tres Vamos vamos Eh no Que ponen juntos No 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 manches Saquen a Mr. Doom No me he hecho el caso Ya déjame Ya me rompiste un beso Eh que No 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 Ya 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 Vamos 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 ¡Muy buena! Vamos denle a los tres ¡Woooh! ¡Dame que es como me lo sacamos! ¡Siii! Bueno ni siquiera la apreté de hecho Celebremos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos van a lo que se conmigo! ¡Nice Bonnie! ¡Ey! ¡Sigue man no al Johnny! ¡No es mal Johnny! ¡No es mal Johnny! ¡Arra hay que tumbarlo ahora! ¡No sonó el ser nacional! ¡Gracias men! ¡Ay mi cabeza! ¡Ganalo! ¡Oh baby! ¡Perdón! 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 Es que ya sabes cómo son esos ¡Baja de mira hermosa de mira! ¡Ay cabrón! ¡Bueno perro! ¡No! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Te paro! ¡Te paro! ¡Te paro! ¡Cállate wey! ¡Para! ¡Maldito finito! ¡Halo! ¡En serio! ¡Nuestra promesa de tirarle hate a los gris! ¡Ya cállense! ¡Ya cállense! ¡Ah! ¡Les vamos a tirar hate! ¡Tan las grandes que yo che! ¡A ver ya 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 ya! ¡No! ¿Qué hiciste? Hate es hate ¡Es hate! No! ¡No! ¡Nadie es el joker! Pues hay que darle ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Vamos! ¡Hay que sacar el joker! ¡Hay que sacar el joker! ¡Estoy contigo! ¡Estoy contigo! ¡Vamos! ¡De una! ¡De una! ¡No! ¡Vamos! ¡Aló! ¡Hay que sacarlo! ¡Yo me uno! ¡Yo me quiero unir! ¡No puedo! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Ahora Aloncho! ¡Ahora Aloncho! ¡No! ¡A Bonnie! ¡A Bonnie! ¡A Bonnie! ¡No! ¡Ya! ¡Es broma! ¡Es broma! ¡Tranquilo! ¡No! ¡Es que lo hace solo! ¡También es broma! ¡Chica tu madre! ¡Oh! ¡Oh! ¡A Bonnie! ¡A Bonnie! ¡A Bonnie! ¡Ayúdenme! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡O de los dos! ¿De lo hace solo! ¡No! ¡Yes broma! ¡No! 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 3 días después una eternidad más 2 por 1 pero que tiene es un glitch es un glitch no? no se puede ya se habrá caído no creo que si es que sabe que más pasó no me llegaron a tocar los dos ni más ni más agarraron a Yandel y de repente se fue y se quedó me estaba muriendo me estaba muriendo a ver si tira 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 ayúdeme Alonso ayúdame ayúdame yo les ayudo vamos vamos así vamos ah ah no nos pase lo mismo lo voy a pasar a ver pero vamos a ver y es que el día se queda como Bonnie y es que el día se queda como Bonnie 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 ayúdame ayúdame este güey me va a partir en 2 ¿quien? échame ayúdame 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 ayúdenlo ayúdame bueno bueno esperen vamos por el que viene ahorita Si tuvieras paz, si tuvieras paz con un gran hito de mi casa Eso dice el sueño ¡Helmy! ¡Helmy! ¡Alonso! ¡Voy, voy, voy! ¡Es que arriba está dando Mario! ¡No! 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 ¡No está dando Mario! ¡Sobrevive! ¡Sobrevive! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Grandel! ¡Hay que sacarme a Mario para la cinemática de los críticos! ¡Ah, sí! Ven, ayúdame a Mario! ¡Oh, no! ¡No lo saqué porque luego ya no salgo! Sí, salgo Sí, eso es verdad ¿Tú vas a tener especialidad? ¡Hay que esperarte nomás! ¡Te metes un poco! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya te he cerrado! ¡Ya! ¡Ya vamos a tener la cinemática! ¡Hola! ¿Qué? ¡Pero tendremos que tirar! ¡Ah, sí es cierto! ¡Teníamos que esperarnos! ¡Ahora tendremos uno de los otros tendrá que tirarse! ¡Ah, no! ¡Paco! ¡Oh, oh! ¡Ya se despertó! ¡Se despertó! ¡No! ¡Ayúdame! ¡Ya! ¡Ahora no hay que salir! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apretenla al hijo también! ¡Ja, ja! Oye, tranquilo. ¡Uh, lastimando, perros! Eh, no me dejas ver. ¡No, no! ¡Ah, no! Eh, que no hay ayudas, o sea. Ah, vale, vale. Porque el otro de estos pinches mentos no me dejaban en paz. Ah, bueno. ¿Qué taliste a madres, Paco? Perro. ¡Listimos, perros! ¡Qué perros! Si tuvieras cuidado. ¡Toma, güey! ¡Toma tus referencias! Sí, fue un chingo. Estoy bien cagado este. Alonso. ¡Oh, no! ¡No es cierto! ¡Qué perros! ¡Qué perros! ¡Eso ya lo tengo! ¡Qué perros! ¡Ay, Dios! ¿Por qué hay niños que dicen que han visto cosas? ¿Por qué han visto cosas? Tienen ganas de ver. ¡Chingada madre! Sí, él sí lo vi. Y ha estado con movimiento especial. ¡Eso! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Chingada madre! ¡Salud! ¡Ay, güey! ¡Déjame en paz! ¡Bajes de las tamales! ¡No quiero! ¡Es mi vida! ¡Es mi vida, güey! ¡Mira, mira, güey! ¡Mira! ¡Es mi risa casual! ¡Toma, güey! ¡Silencio! ¡A la cara! Es que... Todos están nerviosos. No saben qué va a pasar. Están más fuertes. No, mami, es que pendejo. Están más fuertes que los niños. ¡No, chingada madre! ¡Calla aquí con ese hechice! ¡Ya pasó! No, los niños siguen siendo... ¡Uy, ya viste madres! ¡Uy! ¡Uy! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno eso es todo hasta luego chavales se cuidan.